El agravio de tus labios Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso Un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé El hastío con su grillo y sonido en todo mío Si quererte fue la muerte, el perderte es morir más El misterio es el cariño que en la cruz del abandono Todavía te perdono y te quiero mucho más Tu lavaste sin temor con todo el alma A traición y por la espalda empuñarte ¿Para qué? No ves que estoy herida y te sonrío Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal No lo ves que pese a todo y contra todo En el cielo o en el lodo Yo te quiero siempre igual Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte Libertarme de tus manos, rosas frescas no podré Como un ciego tambaleo sin tu luz y tu sonrisa Cielo, brisa, tierra y todo me recuerda tu querer Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable De tu amor inolvidable Aferrame de clavaste Sin temor con todo el alma La traición y por la espalda un puñal Y para que no ves que estoy herido y te sonrío Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal No lo ves que pese a todo y contra todo En el cielo o en el lodo Yo te quiero siempre igual No lo ves que pese a todo y contra todo En el cielo o en el lodo Yo te quiero siempre igual